Yeah, 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 hey Nigel, Carlos Gorderos, It's a Steering Life Nos tiraron la mala, con su boca nos tiraron bala Con Dios de escudo no ocupo chaleco antibalas El de la guarda me acompaña, y vivan su life Hay un poco de HP que nos quieren sacar del ride El tiempo pa'l envidioso, aquí no hay, aquí no hay Que hablen lo que quieran decir Solo yo sé lo que tengo que hacer para sobrevivir No sabes lo que pase para sobrevivir Recuerda que el menosprecio tiene precio Tiraron la mala, nos subieron el proceso Si me vuelvo a mí, yo no los quiero de regreso Te llegó el karma, ahora vives con el peso Y yo sigo en lo mío Tantas traiciones que ahora en pocos confío En mi nota dicen que estoy crecido No tenemos tiempo para los mordidos Y los veo confundidos Si eres amigo de mis enemigos son desconocidos Y yo sigo en lo mío Tantas traiciones que ahora en pocos confío Crecimos entre maldad Los tiempos cambiaron, te dan por la espalda Te venden por una falda De la mala vibra El de arriba me respalda Me cerraron la puerta, me menospreciaron Pero la vida se encargó de quitar candados Me quieren matar pero no lo han logrado Muchos me abrazan y quisieran verme enterrado Anoche hablé con Dios y me dijo, hijo, tranquilo Que la vida solo es una y no somos adivinos Por eso cuando salgo siempre me persino Afuera es un infierno y yo no me calcino Ellos quieren ser como yo y yo no como ellos Y cuando no éramos nadie miraba por el suelo Ahora que somos alguien los veo de lejos El chamaco que puso a cantar a todo el ghetto Nos tiraron la mala Con su boca nos tiraron bala Un dios de escudo no ocupó chaleco antibalas El ángel de la guarda me acompaña Sigo viviendo mi life Envidiosos no me maten el ride Mi ángel me lo dijo, amigos, ya no hay A la mala agradecida ya le dije bye bye Traidores nos tiraron la mala Estamos bendecidos, no nos tocan con balas Malditos doble caras No traicionen por medallas Y sigo luchando pa' salir del ghetto Narrando lo que vivo, papi, esto es cierto Olvidando mi pasado en la selva de cemento Estamos brillando a pesar del sufrimiento Son muchos envidiosos que quieren lo que yo tengo No soy como ustedes, sin perdida al me mantengo En la mía con los míos de los falsos me prevengo Aunque tiren la mala, yo nunca me detengo Formas que nos critiquen y siempre tiran la mala Yo camino con los que estuvieron en altas y bajas Con los mismos desde cero que confiaron y creyeron Son pocos los leales que firme se mantuvieron De donde venimos es de un barrio de chacales Rodeado en el ghetto con puros criminales Critican nuestra vida y no saben lo que pasamos Nadie cree en nadie porque pocos son reales Formas que nos tienen la mala Su envío, su mal de ojo no nos va a tocar Porque estamos bendecidos Again, Golden es la marca He visto a mis hermanos morir Por culpa de unas balas Porque la vida es así El tiempo pasa, la ría no sana Me mantengo desde crío He llorado tanto con mis lágrimas formé un río Aún así no me desvío Me quieren ver muerto pero yo estoy bendecido Con su vibra no me salan Aunque muchos me señalan Firmaron mi nombre en una bala Pero Dios siempre me acompaña Nos tiraron la mala Pero el de arriba siempre nos ampara Por más que declaren con barra Guardo rencor no quiero cosas malas